Bueno, saludos, Mauricio y May, en San José, California. ¿Te cambiaste de Santa Clara a San José? Rápido. No, está ahí mismo, José Ramón. Ahí, ahí, ahí. En San José, California. Sí, en San José, California, nada más. Está en San José. El estadio está en Santa Clara, son pegados. Saludos. Muy cerquita, sí, muy cerquita. A 10, a 10 minutos estamos de lo que es Santa Clara. Fuerte abrazo para todos. Estamos en San José, sí, aquí donde se hospeda la selección mexicana, en donde está el hotel de concentración. Una selección mexicana que salió a cenar, quiso salir de la rutina para mañana se tiene planeado un día libre para que siga el descanso para los futbolistas y comentar lo que sucedió el día de ayer. Tristemente, nos tenemos que salir de lo deportivo, tenemos que dejar de hablar de lo futbolístico para meternos en un terreno lamentable, triste, vergonzoso. Lo sucedido en las tribunas del estadio de los 49 de San Francisco. Recién platicamos aquí en la calle, en San José, con un aficionado mexicano que nos decía, yo no quiero volver a ir al estadio a ver a la selección mexicana. No por el resultado, no por cómo juega, sino por la inseguridad, por lo que hoy se vive en la tribuna de un estadio. La imagen, la forma en cómo apuñalan a un aficionado el día de ayer, es inexplicable cómo pudieron meter un cuchillo con tanta revisión. Y bueno, pues lo que tenemos, el reporte oficial por parte de la policía en Santa Clara es que están buscando al presunto agresor. Hay dos sospechosos. Y bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Nosotros hicimos contacto con gente de CONCACAF. Hasta el momento no hay un comunicado por parte de CONCACAF. Y lo que sí es una realidad, porque lo hemos vivido a lo largo de todo este verano, es que en todos los estadios donde ha jugado la selección mexicana, hay riesgo. Ahora, Mauricio, parece que el agredido está delicado. Sí, sí, cómo no, cómo no, José Ramón. Y es que no fue una agresión cualquiera, insisto. A mí sí me llama mucho la atención que a lo largo de todo este verano hemos pasado por San Diego, por Las Vegas, por Houston, por Phoenix. Y lo que sucede ayer en Santa Clara, evidentemente no agresiones como la de ayer, pero en todos los estadios hemos visto más de dos broncas fuertes en la tribuna. Pero aquí el tema, Mauricio, es un arma blanca en un estadio. Sí, no, no. Cuando entro a ver a los padres o entro a ver a los Dodgers, me revisan de pieza a cabeza, paso por un arco de detector de metales. Oye, esto es terrible. Para el deporte de Estados Unidos, sede del próximo mundial, esto es infame realmente. ¿Qué dirá la FIFA, Mauricio? Sí. ¿Qué dirá la FIFA? Sí, a ver, debe estar espantada la FIFA porque aquí se va a llevar a cabo la próxima Copa del Mundo. Mira, aquí estamos con un aficionado con el que recién platicábamos. ¿Cuál es tu nombre? José Lionel. José Lionel, tuviste ayer la oportunidad de estar en el estadio y me decías hace un ratito, no quiero volver a un partido de selección mexicana por el riesgo. Mejor lo miro allá en la casa, mejor. Fui y todo bien, fui con la familia, todo pasó bien. Fuimos para la casa, para el carro y ya. Pero el siguiente día es donde escuchamos lo que pasó y pues, o sea, es mucho, mucho. Todavía ando como, o sea, no me la creo y pues nomás puedo pensar de los chiquitos que estaban ahí. Sí, porque había niños ahí alrededor. Dime algo, ¿te checaron cuando entraste al estadio ayer? Sí, pero podían hacer un mejor trabajo. O sea, ni me tocaron así nomás. Sí pasé por el mero detecte, pero... ¿Pero hasta ahí? Sí, hasta ahí. Pero hay veces que sí voy y sí te chequean todo, todo, pues, que saques todo. Que no, hasta los encendedores y... Porque a veces unas cosillas no las detectan. Bueno, pues muchas gracias, José Lionel. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, escuchamos lo que vivió un aficionado ayer, nosotros como parte de prensa pasamos también por un detector de metal, pasamos las cosas, nuestros compañeros, Gabriel Castro, Cristian. ¿Gabriel Castro lo dejan pasar? Su maleta. ¿Al pareja lo dejan pasar? Sí, claro, a Gabriel Castro el pareja lo dejan pasar, por supuesto, José Ramón. Pasaron sus maletas por la famosa banda de rayos X como la de los aeropuertos y hasta ahí. Es increíble que haya habido una persona con un arma blanca dentro de los aeropuertos. Es una pena, es una pena, Mauricio. Ahora platícanos si estuviste con algún jugador de la selección, platicaste algo con la selección. Sí, 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 estuve con varios jugadores en el transcurso del día. José Ramón tuvieron doble sesión de gimnasio, trabajo regenerativo para los jugadores que tuvieron minutos el día de ayer, trabajo de cancha para los que no jugaron. Y los jugadores lo que me dicen es, a ver, ni éramos tan buenos por haberle ganado a Honduras y a Haití como ahora no somos tan malos por haber perdido ante Qatar. Entienden y le dan la dimensión correcta a lo que ha sido el tropiezo del día de ayer ante Qatar, que no le altera la posición en el grupo. Bueno, se vieron muy mal, Mauricio, se vieron muy mal. Tienen que esperar a ver a quién van a enfrentar. Sí, a ver, se vieron mal José Ramón por el resultado al final. Pero yo creo que la selección mexicana genera ayer las jugadas suficientes. El problema es que no la metían, como dijo Jaime Lozano. Falta de liderazgo, Mauricio, en la selección. Falta de liderazgo. Bueno, es una realidad, es una realidad que en esta selección hoy cuesta trabajo encontrar líderes y futbolistas que marquen la diferencia como en algún momento. No lo hay, no lo hay. En Temo Blanco, como en algún momento lo vimos en Giovanni, en Rafa Márquez, en todos estos jugadores. Hoy cuesta trabajo. Pedíamos el cambio generacional, ha llegado el cambio generacional. Ahora parece que hay que tener paciencia con estos jóvenes que tienen pocos, pocos minutos y pocos partidos a nivel internacional. Mauricio, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Partidos del martes mañana. Guadalupe contra Guatemala. Debe ganar Guatemala. Me imagino. Canadá. Está invicto Guadalupe, líder del grupo. Ya le empató a Canadá y está invicto. Canadá debe vencer a Cuba. Los cubanos se van a ir, se van a ir. Costa Rica a Martinica y Panamá al Salvador. De ahí sale el rival de México, de Costa Rica a Martinica. Todo se puede. No, 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 no ¡Gracias!